Vamos a comenzar, tiene cómic. Listo. Ahora sí, chicos, bienvenidos a la clase Geometría. Clase... Está un poquito difícil, un poquitito, pero si es que comprendes muy bien la teoría, los ejercicios salen pero así de rápido. Dice, tema es área de polígonos regulares y polígonos irregulares. A ver, en los polígonos regulares, siempre, siempre, siempre yo utilizo estas estrategias que de repente a ti te sirven bien. Bien, acuérdate, un polígono regular es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales y también sus ángulos interiores son iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el área de polígonos regulares? Se calcula dividiendo el polígono en triángulos. ¿Por qué en triángulos? Fíjate muy bien. Sea ese polígono de aquí. Si ese polígono nos dice que es regular, regular, quiere decir que este lado de aquí es igual a este lado de aquí, igual a este lado de aquí, igual a este de aquí, igual a este de aquí, e igual a este de aquí. Ojo, yo puedo formar triángulos. Y esos triángulos también van a ser triángulos de esta forma, miren. Puedo formar triángulos así, ¿no? ¿Cuál es, o mejor dicho, qué es lo más bonito de esto? Es que cada uno de estos triángulos, cada uno de estos triángulos va a tener la misma área, ¿no? El área va a ser la misma. Ojo, el área de estos triángulos va a ser la misma. ¿Por qué? Porque cuando tú divides a un polígono regular, de repente las diagonales, ¿no? Forman triángulos iguales. Ojo, forman triángulos iguales. Sea un hexágono, un octágono, hasta te diré que en un pentágono también puede ocurrir eso. Ojo, puede ocurrir eso. Entonces, la idea, o lo más bonito de estas figuras, lo más bonito de estas figuras es que al yo dividirlo en triángulos, para calcular su área, lo único que hago es esto, mira. Hay el área de un triángulo, utilizando la base, y en este caso, la altura. Pero para este ejercicio, la altura va a ser conocida como apotema. ¿Correcto? ¿Qué es el apotema? El apotema en sí se define como la distancia que hay del centro de un polígono hacia una de las bases. Pero en este caso, la distancia que hay del centro del polígono a una de las bases viene a ser la altura del triángulo. ¿Correcto? Entonces, para calcular el área del polígono, te doy dos estrategias, mira. El área sería igual al área del triángulo, la base por el apotema sobre 2, o base por altura sobre 2, porque así se calcula el área del triángulo. Y como ya tengo cuánto vale el área de este triangulito, ya sé cuánto vale el área de este triangulito, ¿no? Ya sé, ya sé cuánto vale todo esto. Ya sé cuánto vale todo esto. Digo, ¿cuántos triángulos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí lo que voy a hacer es multiplicarlo por seis, ¿no? Área total será el número de triángulos por el área de cada triángulo. O sea, seis por el área del triángulo. Ojo, pero una de las formas más fáciles también de resolverlo es así. El área también sería igual. El área total es igual al perímetro, 2P significa perímetro, por el apotema sobre 2, ya que el perímetro vendría a ser la suma de todos los lados, ¿no? Sumas todos los lados, lo multiplicas por el apotema, y lo divides entre 2. También lo puedes hallar de forma directa, ¿no? También se puede hallar, o se puede calcular, de forma directa. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Profe, está recontra fácil? Sí, está fácil, ¿no? En sí, está fácil. ¿Pero tienen algunas dudas por si acaso? ¿No? De repente, por ahí, profe, ¿cómo se hallan? Está bien fácil. Ojo, para calcular el área de polígonos regulares, yo siempre recomiendo, divídelo en triángulos, divídelo en triángulos, y así te va a salir. Ahora, la diferencia entre guiar el área de un polígono regular, con el área de un polígono que no es regular, o sea, irregular, es que, este también se va a descomponer, pero no necesariamente en triángulos, sino que en cualquier polígono de forma conocida. Esto nosotros lo hemos visto en RM, en área de figuras. En RM, perdón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el área de esta figura aquí es igual. El área de esta figura aquí es igual. Si tú eres súper observador, este sector, el sector 1, se puede calcular utilizando el área de un cuadrado. El sector 2, se puede hallar utilizando el área del triángulo. Y el sector 3, se puede calcular utilizando el área de un trapecio. ¿No? El área de un trapecio. Y aquí esas figuras son conocidas, y yo conozco las fórmulas para calcular. ¿Tú recuerdas qué? Y eso sí lo debes considerar muchísimo. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. ¿Correcto? El área de un triángulo es base por altura. Sobre 2. El área de un trapecio es la suma de bases sobre 2. Y todo esto por la altura, ¿no? Por la altura. ¿Ya está? Si tú conoces esas fórmulas, lo puedes hallar de manera rápida. Recuerda, si es regular, lo único que vas a hacer es dividir en triángulos. Y si es irregular, divídelo en figuras conocidas. ¿No? Para calcular. Y una observación a los ejemplos. Mira. Calcula, dice, calcula el área de la figura pintada. La figura pintada, bueno, no es un polígono regular, pero, para su solución, yo lo que puedo hacer es dividir. ¿En qué figuras puedo dividir eso? En un cuadrado y un rectángulo. Sí, linda amigo Junior. Para eso voy a utilizar una línea para dividir. ¿No? Vamos a dividir un cuadrado por aquí y un rectángulo por aquí. ¿Dónde? El área 1, que es un cuadrado, y el área 2, es un rectángulo. ¿Cómo veíamos el área 1? Área del cuadrado, ¿a qué es igual? El área del cuadrado, ah, perdón. El área del cuadrado es este y el área del rectángulo es este. Profe, todo esto vale 20. Si arriba vale 8, abajo también vale 8, pero todo vale 20, eso quiere decir que esto vale 12. Ya tengo los elementos para calcular el área de un rectángulo. ¿Por qué? Porque el área del cuadrado es 8 al cuadrado, que es 64, y el área del rectángulo es base, que es 12, por altura que es 6, que es 72. O sea, la suma de las dos, el área total sería 136. ¿No? O 126. No, 136. Siguiente. Ejemplo 2. Fíjate acá. En el rectángulo ABCD hay el área de la superficie pintada. La superficie pintada, hay muchas formas de calcularla. Puedes utilizar la suma y la resta, o también puedes hallar el área de forma independiente. ¿No? El área de manera independiente sería así. Digo, el área pintada 1 y el área pintada 2. El área pintada 1 es un paralelogramo o un romboide, que se calcula como si fuera un rectángulo, base por altura, o sea, un 4x4, que esto es un 16 metros al cuadrado. Y el área 2, que es un triángulo, puedo decir que es base, ¿no? Por la altura. Base por altura entre 2. Claro. Esta es la altura, ¿no? Muy bien, Dayana. Esta es la altura. Mira, base y altura. Base 2, altura 4, sería 4x2, 8 entre 2. Esto de aquí es... ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 4, ¿no? 2x4, 8 entre 2, 4. Y aquí, solamente decimos que el área total es 16 más 4, 20 centímetros, 20 metros cuadrados. ¡Y listo! Vamos a poner el libro. Vamos a poner el libro. El libro es el que nos va a tomar más tiempo. ¿Qué página, profesor? El libro es el que página... 2. 89. A ver, página 89. 8 ejercicios. ¿Hay 8 nada más? Ah, hay 8, pero algunos se dividen en más, bueno. Ya, ya. A ver, vamos a compartir, compartir. A ver, a ver, vamos a agrandarlo un poco más, mira, ahí se ve mejor. Ahí sí se ve mejor. A ver, no veo bien. Con la lente peor, pero ya. Y dos trapecios. A ver, vamos a... Lo voy a delinear para verlo mejor así. Ya, este de aquí es el rectángulo. Sí, todos pueden verlo, ¿no? Dice, si cada cuadradito mide un metro cuadrado, calcule el área de los polígonos. Ojo, calculamos el área de los polígonos. Eso es lo que nos dice. Hay que calcular el área de los polígonos. A ver, ojo, cada cuadradito mide un metro cuadrado. Como dijo nuestro amigo Junior, como dijo nuestro amigo Junior, yo creo que para ti sería muy engorroso, muy tedioso, muy ocupado, ¿no? Muy ocupado en decir lo siguiente. Mira, vamos a mover esta por acá. Perdón, perdón. Vamos a mover esta por acá. Ya está. Y decimos, profe, hay que contar este pedacito con este forma en triángulo. Acá hay uno, dos, tres, no. Ojo lo que vas a hacer. Ojo lo que vas a hacer. Como el ejercicio te dice que cada cuadradito mide un metro cuadrado, yo voy a decir que esto vale uno y esto vale uno. Porque uno por uno es un metro cuadrado, ¿sí o no? ¿Alguna duda ahí? ¿Quién me dice? No, ninguna, ¿no? Ya está. Este cuadradito es de uno por uno. O sea que es un centímetro por un metro, perdón, por un metro. Ahora, lo que yo voy a hacer es estirarlo, miren. Si cada lado vale uno, yo digo, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. O sea que aquí hay nueve metros. Y hacia abajo, uno, dos, tres, cuatro. Hacia abajo hay cuatro metros. Para no contar cuadraditos, ¿sabes? Porque si contamos cuadraditos nos vamos a demorar un montón. Ya está. Y te voy a enseñar la forma razonada de calcular esto, ¿no? A ver, date cuenta que yo puedo calcular el área de todo el rectángulo. El área del rectángulo aquí es igual. El área de todo el rectángulo sería nueve por cuatro, ¿sabes? Y esto de aquí es treinta y seis. ¿Por qué, profe, todo el rectángulo? Claro, nueve por cuatro, mira. ¿No? Esto del rectángulo, base por altura. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Aquí voy a quitarle esta pequeña área que está aquí. Le quito este, le quito este, y le quito este, y me queda el área asombrada. ¿Pero cuánto vale? Esto de aquí es un triángulo. El triángulo es base por altura entre dos. La base, cuento, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis de base y dos de altura. Seis por dos es doce. Entre dos, seis metros cuadrados. Esto vale seis metros cuadrados. Ojo, ¿alguna duda para hallar este área? ¿Alguien tuvo dudas? A ver, te explico nuevamente, mira. ¿Por qué, profesor, seis? Porque de aquí para aquí hay seis cuadraditos. De aquí para acá, en la altura, hay dos cuadraditos. Es base que seis por dos es doce. Entre dos, seis. El área de este triángulo es seis. A ver, ¿cuál sería el área de este triángulo? A ver, sorprendanme. Aquí hay tres. Y la altura es dos. ¿Cuánto es el área? Tres. Tres, muy bien, ¿no? El área de aquí es tres. Tres metros cuadraditos. ¿Y abajo cuánto es el área? Aquí. Igual, ¿verdad? Metros cuadrados. Claro, tres metros cuadrados, ¿no? Tres metros cuadrados. Sale igualito, ¿ah? Sale igualito. Ahora, a todo el área es treinta y seis, pero si yo le quito tres más seis más tres, que es doce, o sea, a los treinta y seis, le quito doce, a los treinta y seis, yo le quito doce, ¿cuánto me queda? Veinticuatro. El resultado, entonces, sería veinticuatro metros cuadrados. Ojo, es una manera de calcular. La verdad que a mí no me gusta mucho contar cuadraditos, ¿no? Y si esto lo dominas tú bien, lo puedes desarrollar para que las fórmulas ya las tengas presentes siempre en los ejercicios. Esto sería veinticuatro metros cuadrados. ¿Correcto? Abajito, mira. Esta de aquí. Esta de aquí. Fíjate, el área de la flecha. El área de la flecha. Ya está. El área de la flecha. ¿Cuánto vale, al ojo nada más, ¿Cuánto vale de aquí hasta aquí? ¿Y cuánto vale de aquí hasta aquí? ¿Cuánto vale de aquí hasta aquí? ¿Cuánto vale cuadraditos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ya. Esto también vale nueve. Y esto vale cuatro. O sea que todo el área, el área total, vamos a ponerle así, de la figura, es treinta y seis metros cuadrados. Ya está. Ojo, es treinta y seis. ¿No? Cuatro por nueve, treinta y seis. Ahora, le quito el área que no le está pintada. Aquí si puede, si quieres contar cuadraditos, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea que aquí es siete metros cuadrados. ¿De verdad? No, siete metros cuadrados. Y ahí abajo también son siete metros cuadrados porque es igual. Profesor, se colgó. A ver, dime, dime. Hay el mismo problema que ayer, se había colgado, se había quedado en el estatua. A ver, listo, listo. Les decía, les decía que, ¿no? Les decía que, mira, el área total del rectángulo es treinta y seis metros cuadrados porque hay nueve cuadraditos por cuatro cuadraditos es treinta y seis metros cuadrados. ¿Correcto? Ahora, el área de aquí, ya sabemos que cada cuadradito vale un metro, o sea que acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y abajo también hay siete, hasta ahí tengo catorce metros. Ahora, este área de aquí es dos por dos sobre dos, o sea que aquí hay dos, y aquí también hay dos, obviamente metros cuadrados. porque es el área de un triángulo. Ya lo tengo. ¿Qué es lo único que nos faltaría? Restar. Porque el área que no está pintada representa cuatro más cuatro, dos más dos cuatro, y cuatro más catorce, dieciocho. Quiere decir, quiere decir, mira, ay, perdón, quiere decir que el área que está pintada, el área que está pintada es treinta y seis. Pero el área que no está pintada, ¿cuánto es el área que no está pintada? Dieciocho. 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 Muy bien, amigo, junior. A ver, vamos, chicos, participemos. El área que no está pintada es dieciocho. Ojo, el área total, ¿no? Vamos a ponerle así, área total. Vamos a ponerle acá, área total, no pintada. Área total. Área total. Área T. Área total. ¿Cuánto es treinta y seis menos dieciocho? Dieciocho. Dieciocho metros cuadrados. Esta recontra fácil. ¿No? Si te gusta contar cuadraditos, puedes hacerlo. Yo prefiero utilizar la fórmula y calcular lo más rápido posible. ¿Ya? También contando cuadraditos sale, ¿ya? Pero yo prefiero que las fórmulas ya las tengas en la cabecita. Alguien va a copiar, me avisa para leer la siguiente. También acá, miren, también acá. Si el lado de cada cuadrado mide dos centímetros, ajá, ahí el área de la región sombreada. A ver. El área mide tan tan tan. ¿Ya? Aquí si hay una estrategia de contar cuadraditos. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? A ver. Bajamos un poquitín. Ahí. Voy a encerrarle un cuadrado, ¿ya? Para que se note porque no lo noto bien y yo tampoco. Ah, y ahora sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Te pregunto. Dayana, ¿qué es esta figura? Dayana, ¿esta figura qué es? o Junior, ¿qué es esta figura? Un triángulo. Un triángulo, mira, lo que está de rojo, ¿qué es? Un rectángulo. Es un rectángulo, muy bien. Acuérdate, acuérdate en ese rectángulo. Si tú este rectángulo lo cortas así por la mitad, a este rectángulo tú lo cortas por la mitad, ¿qué hemos dicho de la clase anterior? Que el área que está aquí, el área que está aquí, es igual al área que está aquí, ¿sí o no? Era lo mismo, era lo mismo. Los dos son iguales, área 1 y también área 1. A, B. El ejercicio dice, mira, mira, cada lado del cuadrado mide 2 centímetros. O cada cuadrado mide 2 centímetros. Quiere decir, quiere decir que el área total sería 2, 4, mira, 2, 4, vamos a marcarlo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 y 16. Todo este área vale 16. ¿Por qué? Porque cada cuadradito vale 2, pues. Si cada cuadradito vale 2, todo sería 16. Pero todo no está pintado. Está pintado la mitad. Quiere decir que toda esta área pintada simplemente es 8 metros cuadrados. 8 metros cuadrados. ¿Correcto? ¿Ya está? Ya tengo este área de aquí. Lo voy a representar así. El profesor acaba de decir que esto de aquí es 8 metros cuadrados. ¿Dime? Profesor, su pantalla está negra. ¿Está negra? Lo veo negro, todo negro. Es tu computadora, lo revisto. ¿Todos lo ven así? No. No, profesor, se ve normal. Ya está. A ver, Dayanita, un favor, hay que corregirlo, porfa. Ya, no me asusté. Voy a denunciar a mi internet si no. Ya está. Mira, observa esto, observa esto, observa esto. A ver, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que aquí se cumple lo mismo. Mira, uy, te vas a dar cuenta que aquí se cumple lo mismo. Mira, todo esto, desde aquí, desde aquí, todo esto es un rectángulo gigante. Pero, ojo, en este rectángulo gigante recuerda que cada cuadradito va a dos, dos, cuatro, seis y ocho. Pero esta diagonal, mira, esta diagonal lo divide en la mitad. Esta de aquí, mira, esta de aquí la divide en la mitad. Eso quiere decir que si todo vale dos, cuatro, seis y ocho, la mitad sería cuatro. Entonces, este pedacito, este triangulito que está aquí vale cuatro. ¿No? Como les decía, no hay una manera de calcular, siempre hay varios. Esto de aquí vale cuatro. Esto de aquí vale cuatro. Y digo, este vale cuatro metros cuadrados. Cuatro metros cuadrados. ¿Ya está? Uy, mira, ya está. Cuatro metros cuadrados. Y bueno, me queda lo que está aquí. Pero este es fácil porque cada uno vale dos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis, veintiocho, treinta y treinta y dos. O, sencillamente, decir, ¿cuántos cuadraditos hay aquí? Aquí hay cuatro, cuatro, ¿sí o no? Cuatro y seis. Ya, y por dos que vale cada uno, claro que se me sale, dieciséis, pero cada uno vale dos. O sea, sería treinta y dos metros cuadrados. ¿No? Y ya está. Quiere decir que en todo esto hay treinta y dos metros cuadrados. Desde aquí, perdón, hasta aquí, hasta aquí, y hasta aquí. Entonces, ¿cuánto sería todo? Treinta y dos más ocho más cuatro. ¿Cuánto es treinta y dos más ocho más cuatro? Cuarenta y cuatro. Nada más, cuarenta y cuatro metros elevados al cuadro. Ojo, como te decía, esta es una forma de resolver. Ahora, tú me puedes decir aquí al ojo, porque ya sabes, ya sabes, mira, al ojo, al ojo, nada más. Al ojo. Lo voy a dividir, lo voy a dividir en esas partes, mira. Ya. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Este, a ver, ¿cuánto vale esto? Esto. Y esto ya, lo que queda, tú ya sabes, ¿no? A ver, la pregunta es, ¿cuánto vale esto de aquí? Dos. ¿Esto de aquí? Cuatro dos. Muy bien, porque dos más dos es cuatro, pero esa es la mitad, o sea que esto vale dos. Muy bien, Junior. Vamos a señalarlo por acá. Esto vale dos. Esto vale dos metros cuadrados. Ya está. Ahora, ¿cuánto vale esto? Dos. También es igual, ¿no? Es igual, dos metros cuadrados. Dos metros cuadrados. Ahí, vamos a moverlo por acá. ¿Ya? Y también, ¿cuánto vale? Profesores centímetros. ¿Centímetros dice? A ver, vamos a revisar. Yo leí metros. A ver, a ver. Metros cuadrados. A ver, perdón. Vamos a ver. De repente me estoy equivocando yo. Ah, de verdad, sí, centímetros cuadrados. Muy, mil disculpas, mil disculpas. Vamos a compartirlo en centímetros. Yo me he equivocado, yo me he equivocado. Centímetros. Y ahora no me alcance fácil. Lo que pasa es que mis números los he hecho muy grandes. Ya está, centímetros. 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 O sea que todas las respuestas son en centímetros. Ya está. No alteren mucho porque nosotros utilizamos las unidades después. Ya está. Y acá bajito también, ¿no? Acá bajito también, centímetros y centímetros. Muchas gracias, Elito. Yo de verdad que no me había dado cuenta. Yo pensé que era como el anterior metro. ¿Ya está? Y aquí también, vamos a moverlo por acá, para que sea centímetros cuadrados. ¿Ya está? Y decimos, ¿Cuáles o cuántos cuadraditos hay aquí? Acá hay. De aquí. Acá hay. ¿Seis? Doce. Más ocho que hay abajo. En todo esto hay veinte, ¿verdad? Veinte centímetros cuadrados. Hay veinte cuadraditos. Cuéntanos muy bien. Hay veinte cuadraditos. Profe. A él. La pregunta es esa. ¿Este veinte está bien escrito? ¿Está correcto? ¿Quién me dice? ¿Está correcto? ¿El veinte está bien? ¿O no es veinte? ¿O sí es veinte? ¿Es veinte? A ver, ¿Hay veinte cuadraditos? Sí. Pero tú recuerda que cada cuadradito, ¿Cuánto vale? Dos. Dos. Cuarenta centímetros al cuadrado. Claro, es cuarenta. Muy bien. Eso es lo que tienes que decir, profe. No, está mal. Es cuarenta. Ahora sí puedes decirme cuánto es todo. Si aquí tienes cuarenta más dos, más dos, más dos. Cuarenta y seis centímetros al cuadrado. Ah, muy bien. Dime, dime, dime. ¿Es una preguntita por ahí? ¿Escuché? Dime, dime. Pregúnteme. O de repente, ¿alguien quiere decir por qué salió dos? Bueno, si es que alguien me pregunta, profesor, ¿por qué aquí es dos? Esto vale dos centímetros cuadrados. Tú recuerda que esto más esto vale cuatro. Dos más dos es cuatro. Pero cuando yo lo divido en la mitad, este pedacito me queda valiendo dos. Igual este vale dos, igual este vale dos. O, como por transposición, alguna vez quisimos hacerlo, mira, este lado de aquí puede ir acá. Para formar un cuadradito entero. ¿No? Y un cuadradito entero vale dos. Que es lo mismo. ¿Ya? Que es lo mismo. A ver, ahí los que gustan pueden darle una pequeña copiadita. Creo que Dayanito estaba mal con la línea. Le diré que suele pasar, a mí también me pasa. Sí, profesor, ya terminé, yo me atrasé. Ay, ay, ay. Hay que estar este revisando. Si es que por ahí piensas que están... Y el profesor, un minutito para apagar y vender ya. Un minutito. Te desconectas y te conectas. Como no se necesita clave para ingresar al Zoom, puedes ingresar de frente nada más. Pero no pongas este... Me demoré un poco, profesor, porque también este, no podía entrar. El internet se me había ido. Ah, qué... Bueno, ¿estás de celular o de computadora? En laptop. En laptop. Ah, por el Wi-Fi de repente. Que se para perdiendo la señal. Bueno, yo tengo Wi-Fi, a ver si se me van las señales. Tiene que estar mis ventanas y mi puerta abierta. Y acá me estoy muriendo frío. Vamos por acá, arriba. Arriba, 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 arriba. Acá está, mira, dice. Encuentra el área, encuentra el área de cada polígono regular. Ahora, a ver, tú recuerda que es... 5 por 24 por 4 sobre 2. Ah, ¿cómo, cómo, Junior? 5 por 24 por 4 sobre 2. Muy bien, amigo Junior, muy bien. A ver, nuestro amigo Junior se nos ha adelantado. Si es un polígono regular, tú recuerda que eso también vale 24, eso también vale 24, eso también vale 24, y eso también vale 24. Bueno, ojo que la explicación es así, ¿ya? Ahora, quiere decir que el perímetro, el perímetro es igual a 5 por 24. Y 5 por 24 es 120, ¿verdad, Junior? Hasta aquí. 5 por 24 es 120. ¿Por qué? Porque tú recuerda que el área... 120. Claro, el área de un polígono... A ver. En este caso. Ahí está, en este caso, ahí está el polígono. En este caso, el área del polígono, que yo voy a definir, va a ser igual a... 120. perímetro de la figura por el apotema. Excelente, Junior. El apotema, que es 4. Recuerda que este es apotema, ¿no? Dividido entre 2. ¿Y a cuánto sale? Sorpréndeme. 240 centímetros cuadrados. Muy bien, ¿no? Sácale la mitad. Aquí, mitad, mitad, me queda 2, y sería 240, ¿no? Acá me quedaría un 2. Sería el área... El área es igual a 240 centímetros al cuadrado. Recuerda que áreas son unidades al cuadrado, ¿no? Y ya está. Ya calculamos el primero. Vamos a ponerlo por acá. Igual. A ver. Recuerda que el área de todo polígono se calcula así. El área de polígono regular es perímetro por el apotema dividido entre 2. ¿No? No te olvides de eso. Esta es la fórmula que siempre vamos a utilizar cuando son polígonos regulares. Abajito también lo vamos a utilizar. Ya al ojo. ¿Cuánto sale eso? Sale 480 centímetros cuadrados. Muy bien. Nuestro amigo Junior nos ha ayudado. Creo que él ha calculado el perímetro. ¿Cuánto es el perímetro, Junior? El perímetro... El perímetro de la figura. Esta figura tiene 6 lados. 120. 120. Muy bien, porque sería 6 lados por 20. Muy bien, cielo. Gracias. Sería 6 por 20. 6 multiplicado por 20. Y este es igual a 120. ¿Correcto? Ahora, el área del hexágono el área del hexágono regular sería 120 por el apotema. El apotema está ahí. Solo hace falta multiplicarlo. El apotema, que es un 8 dividido entre 2. Ojo que este es el área de un hexágono. Vamos a dibujar un hexágono ahí. Ya está. ¿Cómo se pudo? Ya está. El área de un hexágono. El área de nuestro hexágono. ¿Ves? ¿Ya está? 480. 480, ¿no? Está bien, entonces. Ese es el área. Porque date cuenta que 8 entre 2 aquí son 4. Y 4 por 120 sería 480 centímetros al cuadrado. Y ahí está. Bajamos un poquitín, bajamos un poquitín. ¿Y esta figura aquí? ¿Qué figura es, Abel? ¿Cuántos lados tiene? 8. 8. Es un octágono. Entonces, en el octágono, ¿cuánto es el perímetro del octágono? 120. 120, ¿eh? ¿Quién me dice lo contrario? Sería un 15 por 8, ¿verdad? Ajá. Y eso es 120. Muy bien, cielo. Digamos por acá. El área del octágono, y a veces no lo dibujo porque está muy difícil. Sería 120, que es el perímetro, por el apotema. El apotema. 180. Excelente. Pero dividiendo. 180. Uy, ya está el ojo, nada más. Mira, esto nos sale 180. 180, en este caso, centímetros cuadrados, ¿no? Apotema, centímetros cuadrados. Facilito. Y este de acá, ¿qué figura es? A ver. ¿Qué figura es esa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis. Ah, mira. También tiene ocho lados. ¿Ocho lados? Sí, profesor. A ver, vamos a contar. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Sí, tiene ocho lados, ¿no? Es un poquito ciego yo. Eso quiere decir que el perímetro es igual a quince por ocho. Y también, ¿cuánto es quince por ocho? Ya lo hemos visto arriba. Es un ciento veinte. En total sale trescientos sesenta centímetros al cuadrado. También trescientos sesenta. A ver, sería 120 multiplicado por seis, y esto dividido entre dos. Trescientos sesenta. ¿El de arriba cuánto nos salió? Ciento ochenta, ¿no? Este sale trescientos sesenta. Muy bien, muy bien. El área sería trescientos sesenta, sesenta, perdón, centímetros al cuadrado. Obviamente que es utilizando para nosotros, es más fácil utilizar las formulitas que ya conocemos. Calculamos el perímetro, lo que es el contorno, lo multiplicamos por el apotema y lo dividimos sobre dos. Nada más. Apotema por el perímetro sobre dos. A ver, si alguien les desea copiar, solamente son algunas líneas. Ya está ahí. Para los que ven por celular. Para los que siguen los seguidores de la clase por celular. Profesor, me atrasé la una de la vez, ¿me podría dejar copiar? Claro que sí. Antes te decían, no lleves celular al colegio. Ahora no tienes que olvidarte de tu celular para hacer tus clases. Ahora en el colegio, cuando vengan, van a traer su laptop, creo, ahora. ¿Quién trae su laptop ahora? ¿Quién va al colegio? ¿Su celular, su tablet? Los chicos que, bueno, yo sí tablet nunca he tenido. ¿Laptop sí? Y tengo mi computadora. Bueno, está desarmada, pero lo he vuelto a armar. ¿El resultado de la B cuánto es de la 1, por favor? 4.80. Está calaverita mi computadora. Pero funciona, pero no sé. Está muy viejita, se ve su calaverita, mira bien. Allí está desarmada. Está desarmada, está sin tapa por aquí. Le he tenido que armar. Ya está, para las clases virtuales. A ver, por acá. Hay que, siempre hay que, hay que tratar de, como dicen, no hay que buscar problemas. Hay que buscar soluciones. Si tienes limón a limonada, pues, ¿no? Entonces, tenemos que armar mi computadora para dar mis clases. A ver, por acá. Encuentre el área de los polígonos irregulares. A ver, este es un polígono irregular, porque sus lados no son iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué transformo esto? A ver. Un triángulo. Un triángulo y... Dos cuadrados. Puede ser. Dos triángulos. Dos triángulos. Dos rectángulos. Así, mira, mira, mira. Si tú haces... Un triángulo y un triángulo. Ahí está. Hay que tratar de economizar. A veces, este, los alumnos tienen muchas ideas muy buenas. Pero hay que tratar de economizar, sobre todo, el tiempo. Porque el tiempo es nuestro peor enemigo para resolver ejercicios. Uno quiere hacer los ejercicios... Este... Bueno, a ustedes que ya entran a secundaria, ustedes van a entrar a un nivel competitivo. Donde los ejercicios se tienen que resolver en el menor tiempo posible. Porque ustedes ya en secundaria empiezan a prepararse desde ya para la universidad. Y en la universidad se requiere que los ejercicios se hagan en el menor tiempo posible. Entonces, aquí con un solo trazo, yo acabo de dividir esta figura irregular en dos figuras súper conocidas. Un rectángulo por aquí, ¿no? Un rectángulo por aquí, le voy a llamar área 1. Y arriba voy a tener un triángulo que es el área 2. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí, yo ya puedo saber cuánto vale el área 1. A ver, ¿quién me dice? Área de un rectángulo es simplemente base foral? Pura. Excelente. Acá es un 30 por 5. ¿Y 30 por 5? 150. 150 centímetros cuadrados. Ya tengo aquí la primera, o el primer área. Ahora, hayo el área 2. El área 2 es un triángulo. Pero, pues, decidme cuánto tiene la base. ¿Y la base cuánto vale? A ver. ¿Cuánto vale? 18. 18. Muy bien. Ojo, eso, para resolver esto, te has apoyado en la clase de segmentos, ¿sí? Porque en segmentos, ¿qué nos dice? Esto más esto más esto tiene que ser 30. Si en los extremos tengo 12, quiere decir que el del medio vale 18. 30, porque 12 más 18 es 30. Ahora, ¿cuál es su altura? 4. 4, entonces, el área 2 es 18 por 4 dividido entre 2. ¿Cuánto es 18 por 4 entre 2? 36. 36. 18 por 4 entre 2 es 36. 18 por 4, vamos a hacerlo así. 18 por 4 es 72. Y si a este 72 lo divido entre 2, el resultado sería 36. Muy bien. También centímetros cuadrados, ojo. También centímetros cuadrados. Ya está. Centímetros cuadrados. Y listo. Ahí terminó. No. Porque a nosotros nos piden que calcula el área de todo este polígono. O sea, lo que me toca es sumar. ¿Cuánto es 150 más 36? 186. 186. Excelente, chicos. Esto es un genio, ya. 186 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Ya. Centímetros cuadrados. Muy bien. Centímetros cuadrados. ¿Alguna duda? A ver, los que van a copiar pueden copiar en 5, 4, 3, 2, 1. No, el piso es lava. No. No. ¿Está ya? ¿Está ya? Dios. Mira, el chico es bastante bien, pero súper rápido. Lo que pasa es que quieren terminar rápido, seguro. Ja, ja, ja. Ya. Vamos a hacer más ejercicio ahora. A ver. ¿Cuánto vale eso? A ver. ¿Cómo lo divides? ¿O en qué lo divides? A ver, dime. Dime. Triángulo. Triángulo. Un cuadrado. Un cuadrado. A ver. Yo lo dividí en un triángulo grande, un cuadrado, un triángulo chiquito y un rectángulo. Ya está. Yo lo dividí en eso. No me sirve mucho, ¿ah? ¿Me sirve? ¿Me sirve? No me sirve. No, no me sirve. A ver, ¿qué dice? No, no me sirve. A ver, no me sirve porque no tendría este ladito de acá. No. Entonces, no. A ver, a ver. ¿Hay alguien más que me dijo que lo dividí en qué? ¿Quién me dijo? ¿Lo dividió en...? Sí, un triángulo y un cuadrado. ¿Un triángulo así? Y acá tengo un triángulo. No, profesor, yo le di para mí. A ver. Así. 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 Ya está. Así. Yo creo que así estaría bien, ¿ah? Ah, mira. Sí. Así. Y así. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué, por 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 qué te fuiste? No, mira. Sería. Tres áreas, mira. A ver, el área uno. ¿Qué figura es el área uno? Triángulo. Un triángulo. ¿El área dos? Un rectángulo. Y el área tres. A ver. Tengo que ver si tengo todos los elementos para calcular. Recuerda que el área de un triángulo es base por altura. ¿Sí o no? Base por altura sobre 2. Muy bien. Base por altura sobre 2. A ver, tengo la base. La base vale 5. ¿Cuánto vale la altura? 8. Muy bien. Ah, entonces sí puedo calcular. Esto vale 8. Sí puedo calcular. Entonces, el área uno, el área uno es igual a la base por la altura, todo esto dividido entre 2, ¿no? ¿Y cuánto es base por altura entre 2? A ver, ¿qué me dicen? 20. Muy bien. Hasta aquí ya tengo que esto vale 20. De frente no vamos a hacerlo, ¿ya? Esto vale 20. Ya no vamos a explicar. 20. Ojo, que es centímetros cuadrados. El área 2. Para calcular el área 2, necesito la base y también la altura. Yo puedo decir que ¿cuánto vale esto? Esto voy a decir que es la base. 12. Y la altura va a ser 6. Muy bien. Base por altura sobre 2. Área. 72. Ah, perdón. Base por altura nada más, ¿no? 12 por 6 sobre 2, digo yo. Esto sería 70. Muy bien. Y aquí por aquí el área 3, el área 3 por aquí. Para no perder. ¿Cuál vale 12 de altura? Ya, a ver. El área 3 es un trapecio. Es un trapecio. Necesito la base mayor. Esta de aquí ya la conozco. 12. Esto vale 12. Más la base menor. ¿Quién es la base menor? Esta de aquí vendría a ser la base menor, ¿sí o no? 8. 8. Ah, muy bien. Porque es la misma, mira. Es la misma que está aquí. Vale 8. Muy bien. 8. 8. 8 por la altura. Dividido entre 2. Dividido entre 2. Pero a esto le tengo que multiplicar la altura, ¿no? A esto de aquí le tengo que multiplicar la altura, ¿no? No te cuelgues ya. Ahora, aquí está. A esto de aquí, disculpen. A esto de aquí tendría que multiplicarle la altura, ¿no? ¿Y la altura cuánto vale? Uy, ahí es donde fallamos. ¿Cuál es la altura, chicos? ¿Cuál es la altura? ¿La altura es 12? ¿Cuál es la altura? A ver, ¿quién me dice? 12. 12. La altura no es 12. La altura no es 12. A ver, ¿quién me dice cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? A ver, ¿cuál es la altura? Ese es el pequeño error ¿Cuál es la altura De esa figura? ¿Cuál es la altura? Veinte No, la altura no es veinte La altura no es veinte Entonces Ahí Ahí Tenemos Ahí ver qué dice Ahí tenemos ¿De dónde me saca? A ver Ahí nos falta un dato Un dato Vamos a ver, vamos a verificar Vamos a verificar A verificar Vamos a verificar A ver, a ver Ahí voy a verificar En el libro porque en el libro Nos debe salir que falta un dato ¿Ya? Ahí nos falta un dato Y es Correcto A ver, a ver En el libro, chicos En el libro Aquí Se han olvidado de colocar este dato Que en el libro está Pero no aparece ahí No aparece ahí No aparece ahí A ver Un momentito Aquí nos figura Que esto de aquí Vale nueve Esto de aquí vale nueve Eso de ahí vale nueve Ya está En el libro figura Ahí está Está muy bien O sea que la altura Aquí es tres ¿No? En el libro figura Esto hay que agregarle ¿Ya? Porque en el libro no está En el de ustedes creo que no sale Pero en el libro sale Mi ajuste lo acabo de revisar Porque esta altura de aquí vale Perdón Esta distancia de aquí vale nueve Si este es nueve Hasta aquí vale seis Y lo que queda sería tres ¿Correcto? ¿Y cuánto es esto? Sería Veinte sobre dos A Esto sería treinta, ¿no? Este es treinta Y ya está Ya lo calculamos Ya está calculado Ya está Ya está calculado Ya lo hemos calculado A tres es igual a treinta Lo único que nos quedaría Es sumar las tres áreas 122 centímetros cuadrados Muy bien 122 centímetros al cuadrado Muy bien Solamente esa observación Solamente esa observación ¿Por qué nos acaba de decir eso, no? Si es que no tuviéramos ese dato Sería un poquito complicado sacarlo Si es que no tuviéramos ese dato Es un poquito complicado sacarlo Porque en A tres No hay ninguna figura Ningún dato que nos diga eso ¿Ya? Solamente nos hubiera faltado eso Y la respuesta es si es correcta ¿No? 122 centímetros al cuadrado A ver Mientras van copiando por ahí Chicos vamos copiando Me avisan ¿Ya está ya? Sí Profesor continúe Muy bien Dice Semana 21 Día 4 de 1 A ver Ya está Semana 21 Día Abajito Vamos a terminar Uy ¿Cuál es la última hoja? Dios mío Ya Rápido 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 Mira dice Si el área de cada cuadradicto es 1 Ya El área de cada cuadradicto es 1 A ver Utilice el truco así ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Si gustas ¿no? Si gustas utilizar este truco También puedes utilizar A ver A ver Puedes utilizar El truquito De dividirlo así Mira También sirve ¿Ah? También sirve ¿No? También sirve A ver Así Desde acá Ahí está Así Este truco también sirve Mira Este truco también sirve ¿Qué es lo que acabo de hacer acá? Este se pertenece al tema de transposición también Mira Triángulo Este es claro Hay dos triángulos Mira Este es un triángulo Que tiene 3 Y 3 Este pedacito de aquí Este pedacito de aquí Yo lo puedo trasladar para acá O sea Saco este rompecabezas Y lo traslado para acá Porque también es de 3 Por 3 Mira ¿Te has dado cuenta? O sea que Ahora es como si Esto estuviera pintado Si fuera un cuadrado Claro Y esto de aquí Lo traspasó para aquí ¿No? Y ahora esto quedaría pintado Entonces ¿Cuál es el área de esta figura? Mira ¿Cuántos cuadrados hay acá? ¿Y cuántos cuadrados hay acá? Nada más Y ese es el área de lo que está sombreado ¿No? Ese es el área sombreada Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Muy bien Aquí habrían 6 Y aquí habrían 6 O sea ¿Cuánto sería el área pintada? 36 36 metros cuadrados Bueno Este es como para pequeñines de inicial Sí, sí, sí Y ahí está ¿Dudas? No, ¿no? ¿Ninguna? Pasamos a la siguiente ¿Está? Vamos a dejar indicado Indicado ¿Ya está? Que lo que está aquí pasa aquí Y lo que está aquí pasa aquí A ver Pasamos ahí Subimos, 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 subimos Dice El área del siguiente polígono regular es 160 metros cuadrados Y cada lado mide 8 ¿Cuánto mide su apotema? Bueno Acuérdate lo siguiente La formulita que teníamos arriba es que el área Es igual Es igual Al perímetro Por el apotema Por el apotema Sobre 2 Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Perímetro sobre apotema Perímetro por apotema sobre 2 Ahí está El perímetro ¿Cuál es el perímetro? El perímetro Es 8 Multiplicado por 8 ¿La figura tiene 8 lados? Sí, 8 Esto sería 64 Profe, ya tenemos el A Pero nos dice que Este datito ya lo conocemos El área es 160 Entonces sería 160 Es igual A 64 Más Por el apotema Que no lo conocemos Le voy a llamar AP Todo esto dividido entre 2 Necesitamos hallar el apotema Y como necesitamos hallar el apotema Decimos que este 2 Se va al otro lado A multiplicar ¿Cuánto sería 2 por 160? 350 320 Este es igual a 64 por el apotema Ese apotema O ese 64 Viene a este lado a dividir Sería 320 Entre 64 ¿Y a cuánto es 320 Entre 64? 5 Muy bien Muy bien Quiere decir que En nuestro apotema Nuestro apotema Vale 5 Uy Salió muy flaquita 5 ¿Ya? Nuestro apotema Salió 5 A ver ¿Alguna duda? Duda, duda, duda Me avisan No Por favor, profesor ¿Podría repetir? Claro que sí Le decía lo siguiente ¿No? Miren En primer lugar La fórmula es esta de aquí Esta es la fórmula Esta es la fórmula Dice Que el área es igual Al perímetro Por el apotema Sobre 2 Pero el área ya tengo de dato Mira El área está aquí 160 El perímetro Yo lo puedo calcular Si cada lado vale 8 Y hay 8 lados Sería 8 por 8 64 Aquí está Multiplicado por el apotema Sobre 2 Es igual a 160 ¿No? Ahora Este 2 pasa a multiplicar Al otro lado Sería 320 Es igual a 64 Por apotema El 64 que multiplica Pasa a dividir 320 entre 64 Es igual al apotema Quiere decir que 5 es el apotema ¿No? 5 es igual al apotema Porque 320 64 Es igual a 5 ¿Alguna duda? Ahora sí entendí Muchas gracias profesor Puedes seguir Ya Muy bien Muy bien Gracias Aquí abajito La 7 Uy La 7 y la 8 Y terminamos Tan rápido No hay que demorarnos más Ya mira Dice Si el área de un octágono Acuérdate de eso Octágono En tu cabeza 8 lados Muy bien Eso es lo que tienes que pensar Octágono regular Es 252 O Quiere decir Que el área es 252 Pero si es un octágono Tiene 8 lados Entonces Vamos a hallar el perímetro El perímetro El perímetro El perímetro Dice El octágono Es 252 Y su apotema Mide 7 ¿Cuánto mide El lado del octágono? Ojo El perímetro El perímetro De un octágono Si tiene 8 lados Esto es 8 multiplicado por L L viene a ser el número de lados que tiene ¿Sí o no? Pero L no lo conozco O perdón No conozco Cuánto mide cada lado ¿Correcto? Es un octágono Sí Pero yo no sé cuánto mide cada lado No sé cuánto vale Mide cada lado Eso es lo que me piden ¿Cuánto mide L? El lado del octágono ¿Correcto? Pero yo sé que si es un octágono El perímetro sería 8 por L Ahora Yo digo El área total Es igual A 8 por L 8 multiplicado por L Multiplicado todo esto Por el apotema Que vale 7 Y todo esto dividido entre 2 Ojo A ver Profe ¿Por qué 8 por L? Tú recuerda que 8 por L ¿Quién es? 8 por L Viene a ser El perímetro ¿Correcto? 8L viene a ser el perímetro 8 por L 8L Entonces Ahora sí digo Profe Fácil 8 por L Es 56L Pero este 2 Que está dividiendo Pasa al otro lado A multiplicar ¿Cuánto sería 252 por 2? 504 504 Es igual a 8 por 7 ¿Cuánto era? 72 o 56 56 Claro 56L Eso quiere decir Que en cada lado Este 56 Pasa al otro lado A dividir 504 Dividido entre 56 A ver Ahí está ¿No? Es igual a L Es igual a L Porque nos dice Que este 56 Tiene que ir al otro lado A dividir Quiere decir Que L es igual a 9 ¿No? L es igual a 9 Y ya está Súper calculado Aquí está Ahí está Difícil y fácil ¿Hay alguna pregunta? Ninguna Profe Pregunte Chicos Después en el examen Ya profe ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ya Mira El área de un polígono regular Es 480 metros cuadrados Además Su apotema Mide 12 Y su lado Mide 16 ¿Cómo se llama Dicho polígono? Para saber ¿Cómo se llama Dicho polígono? Recuerda que tenemos Que saber cuántos lados tiene ¿Correcto? Entonces yo necesito saber El perímetro No sé cuántos lados tiene No sé cuántos lados tiene Pero sí sabemos ¿No? Que cada lado mide 16 16 Por el número de lados N le voy a poner N 16 centímetros Por el número de lados Es el perímetro Pero según nuestra formulita Nos dice que 480 es el área Y el área es igual a 2P O sea el perímetro O sea 16N Multiplicado por el apotema Que vale 12 Y todo esto Dividido entre 2 ¿Correcto? Ya Al ojo Mentira Pónsale ahí Profe Ya no lo pase A multiplicar ese 2 Este 2 ya no hay que pasar A multiplicar ya Nos causa mucho problema De frente hay que simplificarlo aquí Y me quedaría 6 por 16 ¿Sí o no? ¿Cuánto es 6 por 16? Porque el resultado sería 96 480 entre 96 Eso tiene Eso tiene que ser igual a N ¿No? ¿Y cuánto es 480? 5 Uy bien Es un pentágono 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 1 Es un pentágono Pentágono ¿Por qué? Porque N vale 5 Bueno N es igual a 5 ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Ninguna duda? Muy bien chicos Bueno Bueno miren Hemos terminado Ustedes también No quieren terminar rápido Para alcanzar rápido Hemos terminado En una hora Con 10 minutos Bueno 9 minutos ¿Ya? Listo Y este es el Último ejercicio No hay más No hay más A ver Chicos Para los Este Para los exámenes Para los exámenes Yo les voy a recomendar Si bien es cierto Hay muchas fórmulas Bueno Tú puedes tener las fórmulas En un papelito ¿Ya? No me voy a molestar Si lo tienes en un papelito Pero eso sí Hay que saber utilizarlo ¿No? Las fórmulas Hay que saber Cómo utilizarlas Para resolver los exámenes ¿Ya? No te confíes El examen Tan fácil 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 No es Porque siempre viene Para razonar Un poquitito Y esa es la idea La idea es que razonen No son las mismas preguntas Que están aquí En lo que hemos resuelto Son parecidas ¿Ya? Porque tú tienes la ayuda De tu cuaderno Tienes la ayuda De tu libro Y lo puedes desarrollar De esa manera ¿Ya chicos? Nos estamos viendo Hasta el examen Hasta el día del examen